Bien, atención, tenemos imágenes en vivo y en directo desde Comas, este operativo importante para erradicar a los vendedores informales, a los ambulantes. Vamos con Henry Rumiche para que nos dé todos los detalles. Henry, muy buenos días. Buenos días, Henry. Efectivamente, pues estamos en Comas porque en minutos arranca un operativo erradicando justamente pues la informalidad. Vamos a visitar diversos comercios que pues están llevando a esta situación terrible aquí en Comas. Pero la voz autorizada y quien va a liderar justamente este operativo es el alcalde Ulises Villegas que está ya aquí con nosotros. Pues y en minutos también él va a empezar justamente pues a encabezar esta diligencia. Alcalde, ¿cómo está después ya de algunos días más recuperado por esta terrible situación que usted pasó en estos momentos? Vamos a llevar a cabo justamente un operativo para en pro y sobre todo en pro del ciudadano. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias al Canal 9. Claro que sí, lo que estamos haciendo en esta etapa es la recuperación de espacios que están secuestrados durante 30 años, 40 años. Pero no nos estamos enfrentando nosotros a aquellos comerciantes ambulantes que trabajan el día a día dignamente. Nosotros nos estamos enfrentando prácticamente en esta etapa es a la mafia de delincuentes, a la mafia de delincuentes que cobran los cupos y peajes por un espacio de una tierra peruana. Estamos hablando que cobran 3 soles, 5 soles. Hacia ellos es prácticamente lo que les afecta este principio de orden que ponemos. Y en eso seguiremos poniendo el principio de orden, vamos a seguir poniendo el tema de la seguridad, ya que en el distrito de Comas hemos adquirido 40 camionetas, 40 camionetas. Así mismo también chalecos, antibalas. Pero esto de acá se va a ver reflejado una vez que ya esté devengado. En este momento... Justo eso, alcalde, le quería consultar porque se comenta que el presupuesto, y lo comenta un burgo maestro justamente como usted, un alcalde, el alcalde del RIMAC, ha comentado que el presupuesto que tienen ustedes no está siendo gastado de la manera, digamos, adecuada, que solamente han gastado el 3% del presupuesto. ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Eso es cierto o no, alcalde? Bueno, primero permítanme decirle al señor del RIMAC, no sé quién manda, el señor o su esposa, pero le voy a comprar un libro poquito para que aprenda a leer sobre la ley orgánica municipalidad y sobre gestión municipal. Nosotros nos han dado 15 millones 761 mil. De esto de acá nosotros hemos invertido ya 7 millones 200 mil en la adquisición de la compra de camionetas. Esta compra de camionetas ya están certificadas. Una vez se va a ver reflejado, una vez que esté devengado, quiere decir, nos dan las camionetas, porque ya ven mano, nos dan las camionetas y nosotros devengamos y le pagamos, y eso se va a ver reflejado. Asimismo, también estamos comprando chalecos, antibalas para estar protegido. También nuestros serenos y todo nuestro personal. Y también hemos hecho el tema de mantenimiento y sostenibilidad. Cuando esto suceda, que va a ser en el mes de junio, ya tendremos el 59.8%. Me da una lástima que este alcalde, que nadie lo conoce, que al parecer se quiere colgar de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mis heridas y de mis golpes, para salir a la fama. O como dicen el resto de mis colegas alcaldes, se quiere poner de sobón con el gobierno, para que pueda hacer algo. Para que le puedan dar algo a este señor, hay que enseñarle a gestionar, tiene que tener un plan. Y si no lo tiene, es simplemente, tendría que consultar a sus vecinos del RIMAC, quien mande en ese distrito. Pero no voy a hablar más de ese tema de ese señor, porque da la importancia a alguien que no sabe de gestión municipal. ¿Y qué consta el tema de la seguridad y el pedido que usted decía, también hasta con el tema de Dina Boluarte, pues, no? Por supuesto, yo le he solicitado a la señora presidenta y con... Sí, sí, continuamos justamente. Yo le he solicitado a la señora presidenta, con el respeto que se merece la investidura presidencial. Pero a Dina Boluarte, a ella, definitivamente yo le he hecho mención que los peruanos merecemos estar vivos. Y para estar vivos, necesitamos que exista mayor presupuesto para la Policía Nacional. Y esto va a permitir, como en el caso de Comas, que tenemos todas las comisarías, y que no es un secreto, camionetas malogradas, motos malogrados, personal de la Policía Nacional mal pagado, con un armamento de hace 30 años atrás, y se enfrentan a una delincuencia con armas de alta tecnología. Y en el distrito de Comas, solamente tenemos 645 miembros de la Policía Nacional, que en 24 por 24, y administrativos estaríamos hablando que a todo el distrito de Comas, solamente nos cuidan 300 policías para 700 mil habitantes. Entonces, presidenta, es el momento que usted pase a la historia, son decisiones políticas que tiene que tener, y que tiene que asumir, y que tiene que tomar, y de una vez por todas, reúnase con sus ministros, haga su consejo de ministros, y saque a las Fuerzas Armadas, saque al Ejército de verdad, no para tomarse una fotito, sino que...